... Yo empecé a hacer montaña ya con una edad... ...yo ya tenía mi trabajo... ...soy administrativo... ...y yo empecé a hacer esto por hobby... ...de hecho sigue siendo un hobby... ...yo no vivo de esto ¿no?... ...el espíritu libre de estar en las alturas... ...y en la montaña, eso es incomparable... ...es el momento que estoy esperando toda la semana... ...a que llegue el fin de semana... ...para estar con los amigos, para... ...para realizar deporte, una actividad al aire libre... ...la naturaleza... ...yo eso no lo cambio por nada... ...el Everest es un sueño... ...me puedo sentir muy satisfecha ¿no?... ...de haber ido a esa montaña... ...tan bonita y tan hermosa... ...y ser... ...una afortunada ¿no?... ...por conseguir estar allí... ...por conseguir subirla... ...por recordar... ...cada vez que quiera... ...puedo recordar ese momento ¿no?... ...en mi mente... ...y recordar como era... ...la Arista... ...como estaba a un lado Nepal... ...a otro lado el Tíbet... ...como fueron todos esos momentos tan intensos ¿no?... ...te asaltan un montón de pensamientos negativos... ...como yo no voy a poder... ...yo que hago aquí... ...entonces todo eso siempre lo supero... ...pensando el trabajo que me ha costado llegar hasta allí... ...si he luchado un montón... ...para que me den las vacaciones... ...para ahorrar... ...para entrenar... ...para privarme de cosas... ...para estar allí... ...ahora no puedo tirar la toalla... ...al primer pensamiento negativo que tenga".